El concreto Borbigón comenzó a utilizarse desde épocas primitivas. En la búsqueda de un espacio para vivir, el hombre desarrolló técnicas precarias de construcción. Desde el 7000 a.C. distintas civilizaciones, como los persas, los babilonios y los sumerios, edificaron ciudades humanas al borde de los ríos. Para levantar los muros de las viviendas, cocinaban la piedra caliza a fin de obtener la cal. Luego, la mezclaban con derivados de los animales, llama de huevo, manteca de cerdo. Así, obtenían los morteros, mezclas aptas para la construcción. Con el paso del tiempo, fueron los egipcios los que desarrollaron estas técnicas. Para construir las pirámides, realizaban mezclas de materiales compuestos, arena, piedras, paja, arcilla del río Nilo, para obtener los ladrillos. A pesar de la ingeniería egipcia, fueron los romanos quienes implementaron novedosos estudios. Por ejemplo, descubrieron que al culminar diversos elementos volcánicos, tanto piedra caliza como rocas, se obtenía una mezcla más resistente. Estos concretos recibieron el nombre de Opus Cementerium y se caracterizaban por una gran resistencia al paso del tiempo. Al ser mezclados con el agua, el resultado era una masa consistente que ofrecía mayor durabilidad. El imperio romano desarrolló la técnica del concreto, aligerando el peso de las estructuras diseñadas. Resoforzaban los cimientos con barras de metal, como se puede observar en míticos monumentos como el Coliseo Romano y el Partenón. El estilo romano del concreto se extendió a diversas regiones de Europa, pero hubo que esperar hasta los comienzos del siglo XIX para ver su desarrollo final. El primer puente realizado de concreto se construyó en Chulac, Francia, en el año 1816, gracias a un descubrimiento del ingeniero Louis Spittart, que combinó cal, arcilla y agua para la instalación de murallones de hormigón. Los avances en las técnicas del concreto se desarrollaron en la construcción del Canal Erie en Estados Unidos en el año 1825. Mientras tanto, Londres se transforma en la primera ciudad con sistema de alcantarillas realizadas de este material en el año 1867. Con la llegada del siglo XX, se desarrolló el concreto moldeado, para flexibilizar el tiempo de trabajo utilizado. En 1908, el empresario estadounidense Thomas Alva Edison construye 11 viviendas en New Jersey, reemplazando antiguas viviendas de madera. El concreto pasa a ser parte de la estética de las grandes ciudades. Dispuestos a encontrar nuevas vías de comunicación entre el norte y el sur de América, en 1914 se inaugura el Canal de Panamá, construido a base de gruesas paredes de concreto. La abrazadera de columna es el invento que Simons populariza. Diseñado desde 1901, es una estructura de acero que permite mantener las formas rectas de las construcciones en concreto. En 1955, la empresa Simons emplea el sistema de concreto encofrado, SteelPly. A partir de su implementación, pasó a ser el método de instalación de hormigón más popular en los Estados Unidos. A partir de ese momento, el concreto se masifica y contribuye a la instalación masiva de rascacielos y torres en Estados Unidos, como el Sears Tower de Chicago o el Empire State en Nueva York. El boom de los rascacielos de concreto se extiende a todas las ciudades del mundo, como el caso de Greenland Square en China o la Torre Pemex en México. En la década de los 80, aparecen nuevos métodos como el Room Tunnel, que permite la construcción de paredes curvas utilizando un tipo de concreto flexible. Este tipo de estructuras fueron utilizadas para el diseño del Museo de John F. Kennedy en Boston, Estados Unidos, bajo la dirección del arquitecto chino Leo Ming Pei. Inaugurado en 1993, se destaca por sus rasgos angulares en las paredes de concreto blanco, aprovechando la inclinación del terreno. En el 2007, se inaugura la Torre Burj al-Arabad en Dubai. Con 512 metros, es el edificio más alto del mundo, con un diseño de vanguardia y paredes de concreto de gran resistencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!